Bueno, vámonos con una respuesta. Resulta que ayer, ¿se acuerdan que comentábamos de Mónica Noguera? Sí, ¿verdad? Que fue la gran ganadora en la encuesta, que le ganó a Patti Chapoy y a las demás sobre qué es la conductora de espectáculos que mejor le cae al público. Nuestros branduleros votaron, fueron miles de votos, y de esos miles de votos, Mónica Noguera ganó. Esto lo comentamos el día de ayer. Pues, ¿qué creen? Que Mónica Noguera nos respondió. Y esto fue lo que dijo. Alex, querido, soy Mona Noguera. Mira que Gustavo Adolfo Infante que está hasta Orlando, Florida, me dio tu celular, así que cualquier cosa es su culpa que te esté molestando en Semana Santa. Alex, gracias, ¿no sabes qué linda noticia? Yo aquí en mi cuarto, echaba con mi salmón y mi agua, y escuchando esa noticia de que gané el concurso de la conductora más querida, no sabes lo feliz que me hiciste, se lo mandé ya a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos. Gracias, 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 Alex. En este encierro de COVID, esta noticia, te lo juro que me, me, ay, me dan ganas de llorar. Gracias, eres un encanto, y también por hablar así tan lindo de mí, con esas palabras, con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a Gustavo, que desde Orlando, claro, como no tiene nada que hacer, se pone a ver todos los programas, pero el tuyo es fan, somos fans de tu programa, tú lo sabes, Alex. Gracias, otra vez, muchas gracias, todo mi cariño, Mona Noguera. ¿Cómo ven? Ahí está el mensaje que me llegó ayer. Ojalá fueran así todos. Oye, sí, porque a ver, ¿cuántas encuestas hacemos? Cinco en cada canal a la semana, o sea, son diez encuestas, ¿no? Diez encuestas. ¿Y cuántos han triunfado? ¿Y cuántos nos han dado réplica? Muy pocos. No, la verdad, muy pocos, y en este caso, pues, agradezco a Mónica, porque me parece una atención padrísima que tuvo con el programa, y con nuestro público, ¿no? Agradeciéndole sus votos. Sobre todo, ¿no? Exactamente, todos aquellos que fueron y votaron en la encuesta, por eso, háganlo, chicos, todos los días, porque podemos tener esta réplica con los famosos, una encuesta, además, muy linda, porque la pregunta es bonita, ¿qué conductora te cae? ¿Qué hacemos, Alex? Aquí no están las preguntas así de doble. Exacto, todo en buena vibra, ¿no? O sea, porque además, a ver, vamos a hacer un ejercicio de honestidad, producer, como nos lo hacemos aquí todos los días, ¿qué programa en YouTube, en Internet, tiene esta connotación tan positiva como aquí? Ninguno. Aquí son los familiares, ¿no? Ajá, y esa connotación de resaltar también lo bonito de la gente, de resaltar los talentos de las personas, porque todos tenemos un talento, y no todos los programas lo señalan, hay programas que se niegan a entender eso, que la gente es talentosa y por algo son famosos. Entonces, por eso lo hacemos, porque marcamos una diferencia en ese sentido, y es un gran orgullo tener a esta comunidad que va y vota miles de votos diariamente y pusieron a Mona Noguera, pues en la cima. Qué padre que nos... Su reacción. Sí, la reacción y la respuesta de las encuestas, la de ahora tuvo un montón de votos y la que sigue de tamalito, bueno. Y te comparto, y te comparto algo, el lunes aparecerá en de primera mano. O sea que ya está bien. Sí, el lunes aparecerá en de primera mano después de haber tenido el bicho, ahí la veremos en la pantalla como todos los días, el próximo lunes. Qué padre, mira, tenemos super chat de Elvia Corte, nos manda tres dólares canadienses, Elvia, si no estuvieran en vivo no reciben super chat, nos dice Elvia. Y no los leeríamos. ¿Eh? Y no los leeríamos. Lo que sí, en vivo, nomás en en vivo se recibe el super chat. No, también en los estrenos. En los estrenos. En los estrenos también, pero no los leen, ¿no? No, no los leemos, ahí nada más queda. Ajá, pero no, 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 también, por supuesto, es que estamos en vivo y por eso ahí está. Acuérdense que es un programa interactivo y es un programa donde no les dejamos nunca nada grabado, todo es en vivo, todo el contenido es en vivo, contenido completo, ¿no? Muchas gracias, Elvia, saludos hasta Canadá, ¿cómo la pasas por allá? Gracias por el apoyo. Rosario Tijeras también nos manda un super chat, nos pone un monito, así con cabeza de limón, bailele, que bailele bien padre. Muchas gracias, Rosario, también por estar aquí, por el apoyo y también hay otro. Marti Game PR, nos manda cinco dolarotes, dice, eso debió hacer Gaby Rivero, aprende, Gaby, aprende. ¿De qué? ¿De qué pasó? A ver, cuéntenos. ¿A lo de la encuesta o algo así? No sé. No sé de qué estamos hablando. Oye, Rosa Velázquez. Muchas gracias, Marti, gracias. Rosa Velázquez nos dice que le encanta el programa, Pati Delgado dice que también, María Reina dice, solo a ti Alex y Jesús, por eso los amamos, como tú no hay dos, muchas gracias. Dicen, YouTube no lo podemos ver, pasa algo, no, estamos también, búscalo, estamos en los dos canales, estamos en vivo, en vivo, en vivo. Rosario Tijeras nos vuelve a mandar otro superchat cincuenta pesotes, me agrada mucho su programa, no los oigo diario, pero veo grabado su programa diario. Gracias, Rosario. Gracias, lindo mensaje, gracias por el apoyo y por el ser tan apapachadores con nosotros, de verdad. La única forma que les podemos pagar es haciendo una transmisión con buena información, digna, entretenida y en vivo. En vivo, en pleno miércoles, miércoles 31 de marzo del 2021.